Lo que está pasando nos hace daño, yo no le voy a quitar el dramatismo que tiene, es dramático. En medio de la tormenta intenta mantener la calma. Sergio Marcarian lamentó la decisión de Los Santos de abandonar el fútbol profesional. Ha sido una especie de dominó de malas decisiones que fueron cayendo fichas y volteándose una a otra hasta llegar a cosas increíbles. El lamentar lo que le pasó a los chicos de la San Martín, lamentar todo lo que ha pasado. A pesar de lo complicado del momento, el seleccionador aseguró que los rumores de su renuncia son totalmente falsos. Es tan ridículo que ni molesto, es cómico, ya es la segunda vez que pasa, nada, nada, nada tan alejado de la realidad. Yo estoy muy fuerte, con ganas de hacer mi trabajo lo mejor posible. Por el contrario, el técnico podría tener un rol más protagónico en este dilema. Y a lo mejor en los próximos días hacemos algún tipo de reunión para decirle qué es lo que piensa el entrenador de la selección. Ya no de la selección, sino de los problemas que tiene el deporte peruano. En medio de la crisis, Manuel Burga viajó a Suiza. Marcarian confesó que habló con el presidente de la federación antes que viaje. Para instarlo a hacer cosas y sobre todo para pedirle que no se fuera. Y él me explicó algunas razones poderosas para tener que viajar. Yo honestamente lamento. Por ahora, prefiere confiar y soñar con un final feliz. Yo creo que se van a calmar las aguas y que va a haber soluciones y que van a pasar cosas buenas. Tengo fe de que va a ser así. Él cree que el go...